Pero es en acción Lola es una heroica labrador retriever Junto a su adiestrador participaron en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Haití Nos explica cómo se formaron el señor Christian Cooperbank Yo hace aproximadamente 5 años recibí una invitación para hacer un curso en Barcelona Con una persona que es de Inglaterra que trabaja en la detección de cadáveres, restos humanos, tumbas clandestinas Una persona muy reconocida que estuvo trabajando en el caso Madeleine Estuvo buscando fosas comunes en Bosnia Estuvo levantando restos de soldados ingleses en Malvina Y bueno, asistí al curso este en Barcelona Y al mismo tiempo de cursantes también están la gente que hoy son compañeros míos Del equipo de rescate y bueno, los conocí Y me empecé a vincular con ellos A por lo menos entrar más en lo que era el mundo del rescate Y me empezó a gustar ¿Cómo llega Lola a la vida de Christian? Cuando volví del terremoto de Perú Ese mismo día que llegué acá a Buenos Aires A las 6 horas me fui con mis compañeros a España A entrenar 15 días Que después a la larga terminé quedando dos meses Y estuve por toda España Porque nuestra ONG tiene delegaciones por toda España y en Portugal Así que estaba un tiempo en cada delegación Y ellos me iban pasando todo lo que era herramientas de trabajo para perros de rescate Y me seguían entrenando y preparándome más que nada Y bueno, tenía un compañero que él ya tenía un perro operativo de rescate Y la tenía Lola y a un hermano Y ya estaban, eran perros, dos perros seleccionados para lo que era el trabajo Pero qué pasa, todavía no habían recibido entrenamiento Y como yo no tenía perro Un compañero me la regaló Y yo automáticamente lo que hice fue Yo estaba en Tarragona En la Comunidad Catalana Y me fui hasta Huesca Que ahí está nuestro jefe de formación Que se llama Sergio González Beltrán Que él es encargado de todo lo que es rescate de alta montaña Y la guardia civil en España Y él es el que dice qué perro sirve y qué perro no sirve Y bueno, él la chequeó Y le hice un par de evaluaciones Y a criterio de él Me dijo que sí, que la perra me servía Que me la traiga para Argentina Y bueno, me la traje y la empezamos a trabajar Le preguntamos a Cristian Si valió la pena trabajar en Haití Sí, valió la pena Valió la pena y Podríamos haber estado más tiempo trabajando Mucho más tiempo Porque es una población De que por ahí es muy distinta a la nuestra Son gente que están acostumbrados A las necesidades A poder estar muchos días sin comer Y sin tomar agua Que no es lo mismo La persona que está acostumbrada A hacer cuatro comidas diarias Y llevar otro ritmo de vida Sino que a nosotros nos tocó que A cinco días del terremoto Sacamos una mujer de 64 años con vida Y eso te da una pauta de trabajo Es decir, si a cinco días Pudiste extraer a una persona de 64 años De una edad media avanzada Una persona entre 20 y 30 años O un chico puede tener una resistencia mucho mayor Así que nos quedamos con ganas de seguir trabajando Y podríamos haber seguido trabajando Lo que pasa es que en este caso Nos daban el lugar Y vos llegabas ahí Trabajabas, localizabas Y esperabas a que todo el equipo de extracción Saque a la víctima Que por ahí lo que nos funciona más a nosotros Llegar a un lugar, marcar Que la gente empiece a trabajar para extraer a la víctima Y nosotros movernos a otro lugar Y seguir localizando Lo que pasa es que Estábamos bajo normas de la ONU Que era que manejaba toda la situación en el país Y ellos te ponían una escolta Porque no recomendaban que los equipos de rescate Se muevan solos por la ciudad Por una cuestión de seguridad Así que uno maneja ahí Más que nada ese criterio de trabajo Para no generar un problema más en el lugar ¿Cuál fue el sentimiento al encontrar al primer sobreviviente? Y la primera víctima fueron tres Porque entramos a un orfanato de 45 nenes 45 niños Y había tres vivos nomás Para nosotros que por ahí somos un equipo de rescate Que sale a las catástrofes Y vivimos estas situaciones Es una situación que nunca deja de ser muy particular Porque vos encontrás la víctima Y se te llena primero Se te llena la cabeza de preguntas ¿Estás contento porque el perro hizo su laburo? ¿Estás contento porque sabés que hay alguien con vida? Y al mismo tiempo te estás preguntando De cómo y cuánto van a tardar en sacarla O sea, son un montón de cosas que te pasan por la cabeza en ese momento Sabemos lo que hay en un terremoto Pero hay cosas que por ahí no dejan de sorprendernos Porque tenemos nuestro lado humano O sea, te llenas de una emoción Y de una preocupación Y de angustia Y es una mezcla de sentimientos De que uno a pesar de tener Ya cuatro catástrofes de experiencia Se pregunta O sea, en ese momento ¿Cómo la van a sacar? Y te da esa ansiedad Pero bueno, uno lo que tiene que hacer es Ser objetivo y seguir trabajando Y bueno, mucho el seguimiento de la persona No lo podemos hacer Pero bueno, tenemos la pauta Que sí pudimos sacar a una persona con vida No te pierdas el último bloque La señora Mónica Correa de Amaral Ha venido desde Brasil Para elegir al mejor de exposición Del último show Organizado por el Villa Gesell Kennel Club No cambies Estás viendo Perros en Acción Trivia en Perros en Acción ¿Cuál debe ser la altura de un canich toy? ¿Entre 20 y 24 centímetros? ¿Entre 24 y 28 centímetros? ¿O entre 28 y 34 centímetros? Perros en Acción